Música Como supe, les diré, viví espiando una duda Duda de una burla aguda que mucho tiempo rastreé Duda que yo la cambié hasta que la descubrí Y cuando la conocí quería desconocerla Negarla, grito, no verla, volverla a arrancar de mí Tenía dudas de almada, sin ver ni hallar otra prueba más Que la sonrisa de Eva y una profunda mirada Nunca les oí decir nada, pero el silencio me igual Ella, ella tranquila y sonriente Le grababa distraídamente los hombres de la luna Después de esa escena muda que vi entre Amada y Eva Nunca conocí otra prueba que sospechara mi duda Siempre la sospecha cruda acormentaba mi ser Yo he intentado por saber Un día le uní una trama Y le descubrí a mi dama La ingratitud del querer Una vez maté un potrillo Y algo cruzó por mi mente Cubrí de sangre caliente Hasta el mar con mi cuchillo Monté sobre el doradillo Y al galón me me largué A la querencia llegué Con el cuchillo en la mano Como el sallón de antemano Secretamente hablé Toma, toma limpia mi cuchillo Que recién en la bajada Pelé con mi amigo Almada Y como hombre lo maté Panza arriba lo dejé Por indecente y zapado Porque me dijo el malvado Que conmigo era sin pie Que tu cariño era de él Y por tu honor lo he matado Tomó el cuchillo a su harada Y sobre la parte roja Cubrió un beso en la hoja Diciendo desesperada Esta, esta es la sangre de Almada Y Almada es mi único amor Yo tragando el sin sabor Ella clamando a su amante Compartí unos instantes El más horrible dolor Le dije Me encontré quebrado Al botrillo de la hoguera Y para que no sufriera Con esto lo he desollado Podés, podés vivir sin cuidado Que si hay una herida aquí Es la que has abierto en mí Al saber, al saber que soy de Almada Porque no hay peor puñalada Que la de perderte a ti Duda que vive contigo Es mejor ni esclarecerla Cuántas veces por saberla Se llora toda una vida Siempre una duda herida Nos marca una cicatriz Una verdad en un tris Obscureció mi pasado Pues mientras vivía el caniado Yo era el hombre Yo era el hombre más feliz Yo era el hombre más feliz